Corriendo ahora, miren allá, la esquina, una verdulería, recorriendo el Parque España, Avenida Caseros por un lado, Avenida Amancia del Corta por otro, Carrillo por otro, limita este Parque España, acá en el barrio de... para allá es Constitución, para acá es Parque Patricio. Así que, acá no hay rampa, vamos a tratar de bajar, ya sé, vamos a bajar por el pasto. Ah, sí, por acá hay rampita. Bueno, este es el Parque España, el pasto está muy mojado, este... Voy a hacer la rotonda. Zona sur de la ciudad de Buenos Aires, esto es MTB Buenos Aires, ahora placeando. Hay poca gente, así que aprovecho para andar un poco por la plaza. Miren, los lugares para niños están desérticos. Vamos entonces a dar de nuevo la vuelta y vamos a proceder a salir entonces para nuevamente la Avenida Caseros. O no, vamos a investigar. Seguimos por la Plaza España, Parque España. Tiene un cierto parecido al Parque Patricios, este lugar. Uy, me comí la rampa, ¿vieron eso? Acabo de comer una rampa extraordinaria. Extraordinario, vamos ahora a salir por el pasto porque hay una niña ahí. No quiero atropellarla. Está razón de seguridad. Yo siempre me mando al pasto, ¿sí? Vamos a volver por la ciclovía entonces. A desandar camino por el Parque España. Sube acá, hace una subida. Vuelvo a recordarles que lo que ustedes ven acá es el Hospital Británico. ¿Acá hay una ciclovía? No sé qué hay acá. Sí, aparentemente es una ciclovía, pero está invadida de autos. ¿La ven? O sea, ¿ven esto? ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo o no? Qué loco, ¿eh? Sí. ¿Será por el hospital que se puede estacionar acá? Es muy extraño esto, ¿eh? La ciclovía invadida por automóviles. Bien. Vamos a doblar acá. Vamos a seguir la ciclovía. Zona sur de la ciudad de Buenos Aires, entonces. Ciclovía de la calle Ufayata. Ustedes ven la arquitectura de los lugares, los edificios acá. Seguimos por entonces la ciclovía de la calle Ufayata. Llegando a la calle Vélez Árfiel. Vamos a cruzar. Esta es la avenida Vélez Árfiel. ¿Miren qué linda casa reciclada acá? Qué belleza. Miren qué bella. Bueno, la calle Juan Carlos Gómez. Ex fábrica de toallas Zels acá en la esquina. Esta fábrica que pasaron a hacer un... ... ... ...